En esta ocasión nos acompaña Jesús Salvador Guzmán, él es aspirante también a gobernar el municipio de Oaxaca de Juárez. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación y por abrirnos las puertas en tu noticiero. Jesús, hay una efervescencia política, principalmente en los partidos políticos, aunque la sociedad pues está un tanto desencantada de los personajes políticos. ¿Por qué crees que se deba a eso? Fíjate que yo he tenido la oportunidad desde los 16 años de trabajar en un partido, el Revolucionario Institucional. Y he tenido la oportunidad también de trabajar en diversas campañas, ayudando a muchos de mis compañeros a llegar y lograr sus aspiraciones. Yo he tenido ese acercamiento con las personas en mis colonias, en las colonias de la capital, en las 293 que tenemos, porque yo nací en ellas. Porque yo soy una persona que viene de muy abajo. Yo estudié en una escuela pública, mi universidad la terminé trabajando y estudiando y aprendiendo todos los días. Por eso me atrevo a decirte que cada vez que tengo la oportunidad de platicar con la ciudadanía, ellos me dicen que a veces están un poco cansados de ver los mismos rostros y los mismos nombres cada tres y seis años. Que ya es tiempo de que le demos la oportunidad a personas como yo y como muchos de talentos que hay en la capital de poder tener la posibilidad de servir a su estado y en este caso a su municipio. La gente quiere ver a personas diferentes, quiere ver a personas que hayan como ellos sufrido las necesidades que tienen nuestras diferentes colonias, nuestras diferentes agencias. Es por eso que el día de hoy me quiero autoayudar y me quiero pedirle a mi partido, al revolucionario institucional, que me dé la oportunidad de ser su candidato, de ser su candidato a la presidencia municipal. Jesús, pues en este trabajo que has hecho de caminar en las calles, en las colonias, ¿qué es lo que le hace falta a la gente? ¿Qué necesita la gente, sobre todo en el municipio? Porque cada proceso electoral se habla de muchas necesidades que pasan y pasan y pasan y nunca se combaten. Cuando tú llegas a gobernar un municipio y no has tenido y no has sufrido las necesidades en carne propia de lo que se necesita, jamás podrás tener la sensibilidad para poder atender las situaciones de los ciudadanos. Sí las puedes escuchar, pero difícilmente tendrás la sensibilidad de poder resolverlo. La ciudadanía quiere recuperar la confianza. La ciudadanía quiere un candidato al cual no le tenga miedo o no le tenga pena. Un candidato al cual se pueda acercar y lo sienta igual a él, no más que él. Claro. En este trabajo también que has hecho de acercamiento con la sociedad, con la gente, es una manera en la que tú vas a llegar a tener las propuestas, pero ¿cómo se encuentra ya al interior, en el partido, hacia la misma gente? ¿Cómo cambiarle esa percepción que tiene para decirle, bueno, miren, esa es la propuesta y es una propuesta que sale de la misma necesidad de la gente? Bueno, al interior de mi partido las cosas siempre son muy al tiempo, son muy prudentes. Se manejan inclusive algunos nombres ya como aspirantes, al igual que yo. Pero mi partido afortunadamente está encaminado a la nueva generación de políticos. Entonces yo por eso estoy convencido de que mi partido, teniendo un candidato joven, un candidato que seguramente y cada vez que tiene la oportunidad dice que él es el relevo generacional y que él va a impulsar los relevos generacionales, mi partido seguramente está tomando en cuenta ahora a nuevos cuadros, a nuevas personas y caras nuevas. ¿Es la oportunidad del partido para que mantenga la presidencia municipal? Es la oportunidad del partido para tener un candidato totalmente cercano a la ciudadanía, un candidato que de verdad sepa caminar con la ciudadanía. Es la oportunidad de continuar sirviendo a la capital oaxaqueña, como muy bien lo está haciendo el presidente Javier Villacaña. Bien, ¿el mensaje para la militancia? El mensaje para la militancia es para todos aquellos que sueñan con servir, para todas las mujeres y hombres en nuestro estado que se duermen en las noches soñando con alguna vez tener la posibilidad de trabajar por su estado y se levantan temprano dándose cuenta que las cosas son muy difíciles. Yo les quiero decir que la política no es para unos cuantos, que la política está hecha para todos y todos podemos, si queremos, conseguir con esfuerzo nuestro trabajo. Y para mi partido, que le den la oportunidad, que le demos voz a las palabras de nuestro presidente Enrique Peña Nieto en que la nueva generación de políticos que ya existe van a gobernar y van a tomar las riendas en nuestro estado y en nuestro México. Jesús, muchísimas gracias por estar aquí. Ojalá que no sea la primera vez que te veamos. Muchísimas gracias por atenderme.